Una tremenda pelea a golpe se desató en una sala de cine en Ciudad de México por la cancelación de la función de The Avengers Infinity War. El conflicto fue ocasionado por clientes y empleados. Según medios, la discusión se originó porque ya se encontraban sentados en sus asientos cuando se les avisó de la cancelación. Hasta el momento se desconoce si autoridades intervinieron o si se les reembolsó su dinero. Y aquí te dejamos con las imágenes.